Bueno, 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 estoy esperando que venga mi hijo, vamos a la casa del mago Tenemos que hacer un trabajito, ¿para qué? En parte para ustedes Así que ahora ya estoy yendo para allá, vamos a ver con qué nos encontramos para hacer Que ya está decidido, pero no les puedo adelantar más por ahora ¿Con quién voy? Con mi compañero Ustedes a ver si saben dónde estamos acá ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué estoy acá? Miren cómo estoy tapado, porque esto es casa ajena Casa ajena lo que hay que tener es cuidado Entonces, ¿dónde estoy acá? En la casa del mago, el taller del mago, acá estamos Y me va a mostrar, ¿qué compraste? Y este es un nuevo amiriculo acá, que no lo puedo probar hoy porque me falta la copla Pero compré una clavadora engrampadora Mira qué bueno que está Así que esto anda con clavos Para aquellos que no lo conozcan, les voy a mostrar Esta es una tira de clavos, estas son 100 clavos No, yo no lo conocía, no lo conocía 100 clavos, van metidos acá Esto se pone acá, ahí, esto tiene un lado Por ahí Y acá te marca cuando se va quedando sin clavos, te va buscando la línea roja ¿Y con qué presión trabaja? Esto trabaja con... Calibre de 16, sin clavos Acá tenés un grampador Con el compressor que yo tengo, anda bien ¿Acá chiquito? Sí O sea que con 80 bares Sí, creo que sí, a ver, vamos a ver acá las especificaciones rápidamente Pero... Che que linda que está, son caras Esta es la más barata Creo que salió 4 mil y pico pesos Podríamos tener un auspiciante Podríamos tener un barobo, ¿no? Uy, se me empañó, yo... A ver, no, no veo un poco Pero... Yo creo que trabaja con 80 Ahí dice Nivel de presión sonora 88 decibeles, no, eso no Acá, 8,7... 4 a 7 bar, presión nominal Ah, bar, también 8,7 bar, sí, con un motor de OHP, dice el sugerido De 15 a 50 milímetros Bueno, yo compré ahora... Compré... Pará de gastar plata Aprovechando... Pará de gastar plata Aprovechando el envío Compré unos clavos de 2,5 y de 4 Me falta comprar grampas Pero no quise comprarlo ahora Porque yo quería probar ahora con los clavos Así que, bueno Esta es una de las... De las nuevas adquisiciones Y tengo otra más Que está allá abajo, escondidita Que es la aspiradora Que anda espectacular Con las máquinas La aspiradora Más género Que está acá Ah, mirá que linda que está Está buenísima Viene otro modelo Que automáticamente Vos enchufás La máquina acá Y cuando vos arrancas acá Arranca la máquina Con la aspiradora a la vez Cuando prendes la máquina Claro Cuando prendes la aspiradora Arrancan las dos cosas Tiene un arranque automático acá Está muy bueno Está bueno Pero esto lo bueno que tiene Es que Esta aspira tanto polvo Y miren Hacero inoxidable Te junta todo el polvillo ahí Sí, es muy fácil Tiene uno acá Puedes aspirar también líquido Como polvo Podés limpiarlo y demás Es muy práctica Y ya bueno Adapté todos los que me faltaban Las máquinas Esta es la que trae Con esta ya Me meto en casi todas las máquinas Me meto en la sierra En la sierra Sin fin de mano Así que bueno Ya hice el adaptador Hice un adaptador Para la lija Ya tengo acá La salí con la lijadora También Para usar la lijadora Reparé acá esto Que estaba roto también Lo arreglé Y bueno Ya lo tengo listo Para trabajar Bien Ahora ¿Qué nos trae por acá? ¿Por qué estoy yo En la cadena de Mago? Porque hoy vamos a Pegar cantos Pegar cantos Vamos a pegar los cantos Sí Vamos a hacer Pero A ver Pegar cantos ¿Por qué vengo yo a pegar cantos? Porque Estamos haciendo algo Que todavía no le podemos decir Ay Hasta dónde digo Todavía no le podemos decir Pero Si les gustó lo del posacaña Esto está Cuatro escalones Más arriba Y también va a haber algo Para ustedes Así que Yo les digo Suscríbanse Quédense ahí quietitos Síganos Activen la campana Porque se vienen Lindas cosas En breve Bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo se viene Bueno ¿Qué hago? Vamos a Yo te muestro Cómo Cómo Pego una Y Y Después O uno pega Y el otro Refila Lo ideal Mirá Lo ideal Es Esto Que no quede En el medio Igual lo refilás Pero Que por ahí Aprovechamos Uno de los bordes ¿Entendés? Si se puede Que quede menos Y Refilamos el otro Si no Lo ponemos al medio Lo mismo Porque el refilador Esto es un sanguchito Vos apretás así Y te corta todo Claro Esto después Vos lo ponés acá Así Vos Apretá Y tiene acá Una flecha Acá tiene una flecha Que quiere decir Que corta para adelante Entonces Corta para adelante Y no te pasa Una lijita Lo que tiene Esto Bueno Yo no Ahora empecé a pegar Con esto No pego Con 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 Cozo No estoy pegando Con la plancha ¿Entendés? Eh Empezá a calentar Y esto es lo que te lleva Un poco más De Cozo ¿Entendés? ¿Cómo vienes entrando? Vale Ahí está Ahí está Ahí está Y esto ¿Para qué sería? Esto Esto sería Para construir Un Para Los pescadores Pero O sea Si Es un Elemento Que le va a servir Para ¿Es para vos? No, no Yo ya tengo uno Yo tengo uno ¿Esto? Si Querer que sea Uno es para vos Tienes que Laburar Y yo te ayudo Y le hacemos Uno para vos Perfecto ¿Y para el canal? Y para el canal Le hacemos Uno para el canal Si No tengo problema Yo le voy a hacer Uno para el canal ¿Para fortalear? No Sería Un FED Es como Es como Disfrutear A un Pancaya Aquí esto Porque Me falta El canal Sí Porque esto Tiene su Te digo más Se puede hacer Ahora le vamos a pegar Una repasada Porque va Esto hay que Esto hay que Para hacer Los bordes Ahora Vengo a dar Acapallar Ahí Me voy con Un bordecito Me empezaba Con el otro Esto es Una cinta Muy difícil Tiene Tiene un pegamento Esto Si Esto Tiene dos tipos De canto Tiene el canto De PVC Que se pega Con un polvo Pero no lo podes Pegar con Con la plancha O con la pistola De calor Y si no Tienes este canto Que se llama Pre-encolado Que vos lo calentas Y se derrite Un pegamento Que tiene El canto Que pega Con la madera Si Pasa que esto Tiene que estar Bien Bien Pegado Porque Si no Se despega Y se rompe Yo ahora me costumbre Pegarlo con esto Pero Porque la plancha Te lo pude quemar Si no la tenes Inregulada Esto no te lo va a dejar Quemado No Esto no te lo queme Si lo pongo En la segunda velocidad De la pistola Capaz que sí La que no hace Pero Con esto Con esto No Esto me voy a armar Una maquinita yo Así plano Que esto Lo dejás quieto Y vas pasando A la madera Y la vas pegando Ya la vi Y me la tengo Que suavida No me voy A ver si lo sacamos Viste como Como chicas Ahora lo tocamos Y al tanto Te das cuenta Donde está despegado No Y la vista También Está por simple Esto es lo que lo Que pega Que como que Tarda un Un ratito secar Si Como en tirada Viste Primero está acá Porque tiene que enfríar Entonces ahora esto Lo pasa así Lo ponés ahí Apretá así Si le queda un poquito Si le queda un poquito Lo volve a Y ahí lo termina de respirar Siempre en la primera Ahí te marca si hay un lugar ¿Ves? Mirá Ahí rellema tu pechito de calor Entonces Entonces Y ahora con una Una alijita Y ahora con una ¡Vamos a tener cuarenta y cuatro! ¡Terminando de pegar los cantos! ¡Vamos a tener cuarenta y cuatro! ¿Cuándo se publica esto? ¿Esto? Sí. Y es probable que el miércoles. Ah, bueno. Porque podemos aprovechar para invitar a la gente que todavía no se notó a participar del sorteado del cañero. Sí, pero vos lo viste que en todas las videos que estoy haciendo estoy viviendo de nuevo. Sí, sí, sí. Pero digo, podemos aprovechar para mostrarlo acá en este nuevo momento. Buena idea. Buena idea. Acá vamos. Buena idea. Buena idea. Buen poquito. Buen poquito. Y dejarnos un like. Claro. Y este cañero... ¿Para cuántas cañeres? Para diez. Diez cañeres. Bueno. Sensacional. Muy bueno. Así que... Ya estamos en carrera. Bueno. No. Ya está. No. 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 este sería como para uno más o menos ustedes no saben lo que se viene pero vamos a cortar acá porque no quiero que se den cuenta de lo que vas a hacer esa torta la recién la cocinó el mago con la pistola de calor yo le dije que le faltaba un poquito más de temperatura y me dice no, así está bien y le digo no sé, me parece que le falta no, 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 y le elevó bien quiere salir, quiere salir, todo quiere, todo sale, ahí está bueno bueno y no estamos yendo de lo del mago ya hemos pegado los cantos como Dios manda con los cantos bien pegados nos vamos nuevamente estamos haciendo algo que ya van a ver bien de qué se trata no lo puedo revelar porque es un secreto de estado secreto de canal así que, pero ya estamos en marcha no nos para nadie nos vemos en un ratito no, me voy directo porque ahora tenemos que preparar todo tenemos que preparar para hacer el directo así que nos vemos chau 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 chau